¿Sabías que no hay solo un tipo de narcisista que mucha gente lo confunde? Bueno, pues he investigado un poquillo y os voy a comentar los diferentes tipos de narcisismo. Que no te creas que todo es tan blanco o negro. Bueno, entonces escucha, quédate aquí y te lo voy a contar. Bueno, antes de nada también os digo que no es lo mismo, o sea, muchas veces se confunde lo que es una buena autoestima con, digamos, ser narcisista. Pues la verdad, no. Bueno, el narcisismo, a diferencia de la autoestima, de la buena autoestima, es que la autoestima no tiene necesidad de compensar. Porque, digamos, se sitúa en la abundancia, en la seguridad en uno mismo, ¿no? O aunque no seas seguro todo el tiempo, pero no en la carencia. No tienes la necesidad de compensar esa carencia, pues pasándote al otro extremo, ¿no? Os voy a contar luego, ¿no? Entonces, una persona muy arrogante, en realidad lo que pasa es que tiene una baja autoestima, que la está cubriendo, encubriendo, con esa arrogancia, ¿no? Y está intentando compensar y lo está proyectando los demás. Bueno, pues eso, que mucha gente piensa, hoy, qué alta tiene la autoestima, en realidad no. En realidad lo que tiene es narcisismo, pues, tóxico, ¿no? Y esto es lo que pasa. Una persona con buena autoestima no tiene necesidad de aparentar, ¿no? Es un poco este el dicho, dime de qué presumes, te diré de qué careces, ¿no? Bueno, pues es un poco realmente esto. Entonces, narcisismo no es lo mismo que una buena autoestima, aunque a muchos les parezca, ¿vale? O sea, que no, una persona con buena autoestima vive desde la armonía, sin necesidad, digamos, de... No me sale la palabra en español, ¿eh? O sea, como de querer demostrar algo, ¿no? Para compensar. No. Sabe que lo es. Vive desde el yo soy, ¿no? Entonces, no hay esa necesidad. Vale. Bueno, pues, el narcisismo vibra en la carencia y la autoestima, pues, es esa conexión con la abundancia. Os digo también que todos somos un poquito narcisistas, ¿eh? Porque todos tenemos ego. Entonces, sería muy difícil no ser... Incluso la gente que es, digamos, que se va de espiritual o que... Así los gurus y eso, en realidad, pues, también es narcisismo, ¿no? Pues que se creen que tienen más capacidad, unos dones, una autoridad, ¿no? Y que lo que dicen es cierto. Bueno, pues eso también es ego. Vale. Entonces, os voy a hablar de los diferentes tipos de narcisismo y son diez. Bueno, está primero... Toma nota, porque es importante. Primero está el narcisismo grandioso. Bueno, pues, el grandioso es, bueno, pues, es esa típica persona que se cree la creída, ¿no? O sea, la persona arrogante. También es verdad que a lo mejor muchas veces una persona es percibida como creída o grandiosa o que la diva o el divo, pero en realidad a lo mejor esa persona no es consciente, ¿no? Bueno, pero sea como la percepción, desde que lo veas, está el narcisismo grandioso que se nutre en la arrogancia, ¿no? Pues, ya os digo, la típica persona súper arrogante, como que tiene necesidad de desvalorar al otro, ¿no? Y hacerte quedar mal, bueno, pues, en el fondo, en el fondo es una carencia que se encubre con este grandiosismo, esta arrogancia proyectando en el otro y lo que creemos que es una persona grandiosa, en realidad, esta persona no está bien en su piel, como se dice, ¿no? Entonces, es una compensación. Bueno, vale, entonces está el narcisismo grandioso, arrogante. Luego, es muy interesante que mucha gente no se da cuenta, pero también lo es, porque es otro extremo, porque una cosa que os quería decir, la autoestima siempre se basa en el equilibrio, o sea, el amor propio. Entonces, se basa en ni hacer todo por los demás, ni que los demás te dejen... O sea, entonces, este que os voy a comentar es el narcisismo encubierto y es también otro tipo de narcisismo, que se trata de esa persona que se va de víctima, ¿no? Entonces, es la otra cara de la moneda. Pues, por eso muchas veces, lo veis en las parejas, se une la víctima con el victimario, ¿no? Pues, en realidad, es porque están vibrando en lo mismo, pero en la diferente polaridad, ¿no? Entonces, la persona victimista, pues, es otro tipo de manipulación. Es, digamos, un poquito, si quieres, encubierta, o sea, no tan obvio, ¿no? Entonces, a veces, incluso, es una manipulación mucho más sutil, ¿no? O sea, el victimismo es también un tipo de manipulación y es una... Siempre y cuando se utilice para conseguir algo, pues, eso también es un trato narcisista, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con la persona victimista, que siempre se va de víctima. Eso es... Bueno, a mí, ya digo, a mí eso, en general, de verdad que ahí yo no caigo, creo. Entonces, este narcisismo encubierto, victimista, o sea, la persona victimista está siempre quejándose. Bueno, pues, está, digamos, no está tomando su responsabilidad, está cayendo, digamos, en el otro polo opuesto. Y que es el victimismo de hacerse eso, la víctima, o sea, en vez de ser activo, es pasivo. Pero es otro tipo de narcisismo, narcisismo encubierto. Tercero, este ya es el narcisismo malígeno. Este ya, digamos, es maquiavélico, incluso la triada, ¿no? Bueno, pues, el maligno, pues, es el típico ya, el psicópata, el sádico. Esto ya dicen que el 1% de la población, pues, son psicópatas, ¿no? A este extremo, ¿no? Todos imaginaros. Entonces, hay, pues, personas con total falta de empatía, malignas, que se puede decir así, que disfrutan, que no son capaces de conectar, que les gusta, ¿no? Pues, esa malignidad, ¿no? O sea, ese sadismo, ver al otro sufrir, ¿no? Pues, existe también ese tipo de personas, de narcisismo, vamos a decirlo así. Y, de aquí no se libra a nadie, os digo también, pero, evidentemente, uno cae más en uno o en el otro, ¿no? También puedes pasar por diferentes etapas. Pero, aunque, bueno, este caso, el maligno, ya diría que es patológico. Ya, incluso, a veces, es de nacimiento, ¿no? Entonces, está el narcisismo maligno. Yo creo que aquí hay, quizá, menos. El más común es más común el grandioso, el arrogante o el victimismo. Y el maligno, quizá, es menos, pero ya es un narcisismo extremo, para que veáis que hay grados en lo que es el narcisismo, ¿no? O sea, que, y el maligno, bueno, pues, es eso, la típica persona ya que es, bueno, vamos a llamarla mala, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aunque esa palabra no me gusta, pero, bueno, porque, en el fondo, es que esa persona no está conectada, ¿no? Por decirlo así. Pero, bueno, pues, existe este tipo de narcisismo, que no hay conexión, empatía con los demás, que están totalmente separados, y todo es una guerra, todo es sadismo y maldad, ¿no? Por decirlo así. Hay casos, hay casos de personas así, o incluso se pueden dar en momentos concretos. A veces una persona puede tener un ataque maligno, pero no quiere decir que todo el tiempo sea maligna, eso también, ¿eh? Eso también hay que contarlo, porque los seres humanos lo tenemos todo. Luego, cuarto, existe otro tipo de narcisista, porque, en realidad, todos somos narcisistas desde el punto de vista que tenemos el ego, ¿entendéis? Y que el ego siempre va a querer manipular. Bueno, pues, el cuarto tipo, lo que pasa que hay grados, el cuarto tipo sería el introvertido, pues, digamos, el que lo niega, el que se niega a sí mismo, ¿no? Es un poco la cara de la moneda, como os decía antes, el grandioso, el encubierto, el maligno y el introvertido. Digamos, el que no está en contacto consigo mismo, ¿no? Que lo oculta, que se niega a sí mismo, que vive la negación. Es otro tipo de narcisismo introvertido, porque, en el fondo, no está equilibrado, no vive desde el equilibrio, ¿no? Entonces, todo lo que no sea equilibrio no es autoestima, sino que es narcisismo. Luego, uno muy gracioso, que también se ve mucho y que está muy, muy de moda, sobre todo en las redes sociales, el histriónico. Yo lo descubrí hace poco, en el sentido de que a veces le ponía otra palabra, ¿no? Pero el histriónico es esa persona, pues, ay, no sé qué, que habla así, como tipo de una especie de Barbie, siempre que quiere buscar validación, de que todo es una especie de que todo es... Esto se da mucho, pues, a veces en personas, bueno, excesivamente femeninas, o a lo mejor pueden ser hombres o mujeres, ¿eh? Pero un poco que sacan esta feminidad exagerada, ¿no? Histriónica, ¿no? Pues, como buscando valoración, todo, pues, a los detalles, como demasiado pijo o demasiado... O sea, las personas que buscan valoración, pero demasiada fijación por el físico. O sea, la típica persona, pues, que todo es el físico, que los detalles, que no sé qué, que se está operando siempre, que se está haciendo todo... O sea, que eso es un tipo de narcisismo también, ¿no? Y se da mucho, se da mucho, pues, sobre todo, pues, ahora, pues, con TikTok o con... No sé, sobre todo, a veces se da mucho en las edades jóvenes. A veces puede ser una etapa histriónica en la adolescencia y luego pasarla. Y, bueno, pues, eso, la típica... Además, es la manera de hablar, como demasiado exagerado, muy exagerada, demasiado femenino, ¿no? Demasiado exagerado todo. Y es una especie de llamada de atención, ¿no? Y, en el fondo, recae en eso, en la carencia, falta de... O sea, amor propio en uno mismo y busca validación, ¿no? Pues, esto se ve mucho, mucho, muchísimo en las redes. Sobre todo en los blogs de maquillaje y estas cosas, ¿vale? Sexto. El sexto tipo de narcisista. Este también es muy interesante, que se llama en inglés passive-aggressive, o sea, el pasivo-agresivo, que es narcisista por pasiva, ¿no? Porque todo se piensa que el narcisista es eso, es el grandioso, el maligno, no, no. Bueno, hay otros tipos, y por eso me parece muy interesante comentarlo. El otro es el pasivo-agresivo, y es la típica persona, pues, que no toma su responsabilidad, que alarga las cosas, que te dice que sí, que mañana no, el que ejerce la procrastinación, ¿no? Como el que no te toma en cuenta, el que te ignora, ¿no? Pues, ese tipo de pasivo-agresivo, que es una especie de, digamos, agresión, pero de forma pasiva, a través de la ignorancia o negarte, de procrastinar, de no tomar su responsabilidad, de fallarte, ¿no? La típica persona, pues, que te dice una cosa y luego te falla, te deja colgada, ¿no? O te deja plantada. Bueno, pues, eso es pasivo-agresivo. Esa persona es un tipo de narcisismo. Y lo que pasa es que en esta sociedad muchas veces incluso hasta lo valoramos más, ¿no? Porque muchas veces en el narcisista lo que le pasa, como todos tenemos esta carencia, pues, valoramos a veces más a la persona que no nos hace caso, que nos deja colgada. Pero eso es una carencia. Por eso es tan importante vibrar en el amor propio, o sea, equilibrado y en la autoestima. Entonces, pasivo-agresivo, ojo, que también está ahí, que se ejerce mucho. Muchos youtubers hablan de, pues, eso, pasa de todo, ejerce contacto cero. O sea, a ver si me entendéis. O sea, una cosa es decir, bueno, por mi bien, estar yo bien, porque si no me hace daño. Pero otra cosa es ya ejercerlo con manipulación, una especie de maltrato emocional. Bueno, eso es narcisismo puro y duro. Lo que pasa es que se llama passive-aggressive, o sea, pasivo-agresivo, que lo sepáis. Bueno, luego está otro tipo de narcisista. O sea, que este sea un síndrome, una especie de psicopatía, no sé, se llama borderline. Pues son las personas que tienen el apego, digamos, inseguro, o desordenado. Y que, pues, poseen, pues, tienen ese tipo de personas, pues, son muy inestables. Hoy te quiero, mañana no, ni contigo ni sin ti. Y, pues, no sé, a mí ahora me recuerda un poco a Britney Spears, ¿no? Borderline, ¿no? Pues ese tipo de personas, ¿no? Que no son capaces de tenerlo, que quieren, me da mucha atención, quieren tener el amor, pero luego cuando lo tienen se agobian, ¿no? Demasiado. Ni contigo ni sin ti, borderline, ¿no? Y son personas muy inestables y relaciones turbulentas, ¿no? Esta persona, pues, también es una especie de narcisismo. Lo que pasa que, bueno, no sé si podría llamarle narcisista realmente. Es más bien, es un narcisismo borderline, ¿no? Entonces, claro, porque digo que, hasta yo misma caigo en eso. O sea, digo que no es narcisista, pero en realidad sí, porque es narcisismo, porque es una manera, digamos, de adaptarte al medio para conseguir lo que quieres, de manipular al otro, ¿no? A través de, pues, hoy bien, mañana mal, relaciones turbulentas, una persona muy inestable, ¿no? Por eso, porque no tiene la autoestima alta. Eso está muy claro. Esto normalmente son, muchas veces, mujeres, pues, que han tenido relaciones con el padre, malas relaciones con el padre o el padre alcohólico. Y suele ser también bastante común. La típica mujer, pues, que recae siempre en las relaciones de dependencia y con los maltratadores, ¿no? En realidad no se da cuenta de que es su borderline, personalidad, que le hace atraer a esas personas. Lo que pasa que, bueno, algunos prefieren caer en el victimismo. Yo digo si uno realmente quiere analizarse y poder salir del patrón. Bueno, luego está el octavo, pues, pues, el descubierto, ¿no? Pues, digamos, que no tiene autoconciencia de nada y que lo que hace es simplemente culpar a los demás, ¿no? O sea, que es como que se va a dar, no, yo no soy, yo no soy un narcisista, ay, no, 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 yo soy una persona, fíjate, no soy un narcisista, pero la culpa siempre de los demás, ¿no? Siempre ven el mal en el ojo ajeno. Bueno, pues, esto también es un tipo de narcisismo, pero se llama narcisismo descubierto porque vive en la negación, en la no autoconciencia y en la culpabilidad hacia los demás, la proyección. Otro tipo de manipulación. Al final, el narcisismo es la manipulación del ego, puro y duro. Lo que pasa es que en diferentes grados. Y ya quedan dos, quedan dos. El noveno es el inverso, ¿no? Pues, el inverso es un poco parecido al encubierto, pero ese que, digamos, que es un... Que todo es victimismo, todo es queja, todo es, o sea, yo soy el pobrecito, los demás son malos, yo soy la buena o el bueno, es el inverso, ¿no? Bueno, pues, eso también es otro juego del ego. O sea, así de claro. Y eso hay mucha, mucha gente, parece, mucha gente ya les digo, cree que el narcisismo es solamente el grandioso o el que se va de creído y tal, no, pero también existe el inverso, el victimista, porque no toma responsabilidad, porque es preferible echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces, yo no, yo soy el pobrecito, yo soy el bueno, la buena, y los demás son los malos. Eso, también, aparte de demostrar total inmadurez emocional, o sea, que es otro tipo de narcisismo. Y ahora, pero bueno, está claro que también todos tenemos un poco de ello, si os dais cuenta, es mucho más fácil echar la culpa a los demás. Y, pues ya digo, como veis, son diferentes grados y casi, digamos, que todos, todos, si realmente somos sinceros con nosotros mismos, caemos en el narcisismo, ¿no? Por lo menos en el inverso, en el encubierto, o en el que sea. El peor de todos, evidentemente, el maligno. Está claro, ¿no? Porque ahí ya estás ejerciendo, incluso a lo mejor, hasta violencia física, emocional, de todo. O sea, bueno, vamos, psicópata total. Y ya existe el último, que es, digamos, bueno, estoy casi no sé si se llama el narcisismo, pero hay otro tipo de narcisismo, que es el narcisismo benigno, ¿no? Que es, digamos, bueno, pues es la persona que tiene una buena autoestima, que piensa en ella, que piensa sus propios intereses, con un cierto egoísmo, se protege, pero desde una base realista y empática. Ya no hay ese desnivel, ¿no? O sea, esa falta de empatía, porque, digamos, los demás son mucho más no empáticos. Pero el benigno es, digamos, eres un poquito narcisista, piensas en ti, no eres la madre Teresa de Calcuta o el padre tal, o sea, no eres... Pero, digamos, que convives, ¿sabes? Convivir. Bueno, pues, el benigno, pues, es, digamos, más aceptable. La cuestión es no pasarte a ninguno de los otros. Os repito, ni el grandioso, ni el encubierto, o sea, grandioso, arrogante, encubierto de víctima, maligno de sádico, introvertido que oculta la negación y que se va de víctima, el histriónico, el que exagera, el pasivo-agresivo, el que procrastina y no toma su responsabilidad, te deja colgado, el borderline, el inestable con relaciones turbulentas que te marea, el descubierto, el que culpa a todos los demás, el inverso, que es el víctima de todo. Bueno, y luego ya os digo, está el décimo, que es el benigno, que hay un cierto grado de narcisismo, pero es, digamos, dentro de unos niveles aceptables, ¿no? Bueno, pues, si caéis en el benigno, pues tal. Y eso también os lo digo porque muchas veces se pone al narcisista como algo terrible y que hay los narcisistas y yo no soy, porque yo estuve como un narcisista, pero es que todos tenemos un cierto grado de narcisismo porque tenemos ego. Entonces, y defiendes tus intereses y, o sea, lo que pasa que este narcisismo benigno, pues, tiene que estar en, digamos, alineación con la buena autoestima, ¿no? O sea, desde la abundancia, no desde la carencia, no querer proyectar hacia los demás, de no caer en la manipulación. Entonces, para que veáis que hay diferentes grados. ¿Y ahora tú cuál eres? Déjame, déjalo en los comentarios, por favor. Si quieres y si queréis, pues puedo profundizar más en el tema. O sea, deja tus comentarios o, o incluso mejor aún, si lo has visto este tipo de comportamiento en otros y ahora te das cuenta que el narcisismo está por todas partes en realidad. ¿Vale? Pues déjalo en los comentarios porque así vas a llevar a otros y di también cómo lo has solucionado porque esto es muy importante y si no tienes una buena autoestima, el narcisista, depende del grado que tenga, te come, te come la autoestima porque eres su suministro, ¿no? Entonces, tú, cuidado, si no quieres poner qué tipo de narcisismo tienes tú, pues dime, deja en los comentarios algún tipo de narcisismo que tú veas que, 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 que has padecido o digamos que has experimentado y cómo lo has solucionado. Así ayudamos a muchos más. Bueno, pues nada, ahora sí, espero que os haya gustado. Si es así, también, por cierto, que sepáis que tengo, bueno, mi tienda de YouTube online de Print on Demand. Si queréis camisetas, bolsos, lo que sea, así, hacer la vida un poquito más agradable. Bueno, pues nada, era eso así. Un besito y ya me contaréis, ¿vale? Sobre los narcisistas. Hasta luego.